¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy TvP y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque anuncian los cambios que va a haber tras la beta de Black Ops 4 en el juego final Treyarch ha tomado nota de lo que ocurrió durante el periodo de beta cerrada de Black Ops 4 Y ahora ya sabemos que el título va a sufrir algunos cambios respecto a lo que se ha visto en la beta En Reddit ya han salido a la luz varias de las decisiones tomadas al respecto por el estudio en este título La niebla de guerra varía, ahora en el minimapa no vamos a ver todo lo que hay a nuestro alrededor Sino solo nuestro cono del campo de visión Lo que vemos en ese cono también se puede ver obstaculizado por cualquier elemento y situado delante nuestro campo de visión Así que nadie nos dará a pensar que vamos a ver más de lo que nos corresponde También se va a modificar la reaparición táctica que quedan reducidas a 10 Ya no podremos elegir con facilidad donde vamos a volver a respawnear Los Body Armor absorben menos daño pero darán un plus de 25 puntos a quien asesine a un enemigo que lleve una de ellas Así que estos son los cambios importantes que van a ver en el juego final Así lo ha comunicado Treyarch, esto es oficial Recordemos que el juego sale el 12 de octubre Y en septiembre tendremos esa beta del modo Battle Royale que todos estamos esperando probar ya Muchas gracias a todos por estar ahí Como siempre informando a la última, dejar vuestro like, suscríbete con campanita Recordad si estáis suscritos que la tenéis activada Y hay un nuevo botón llamado unirse Para todos aquellos que queráis haceros miembros del canal Con unas ventajas exclusivas, darle al botón, miradlas Segundo enlace en la descripción también está Donde pues podéis ayudarnos a poder estar aquí 24 horas informando del mundo de los videojuegos Así que si queréis haceros miembros del canal y nos apreciáis Se agradece mucho Hasta la próxima, chao Chau